no lo niego a flojera levantarte de 7 y 59 de la mañana sentarte con una frazada enrollada como si fuera un paracas necrópolis ha visto los fardos de paracas necrópolis que estaban metidos ahí así igualito y acá dictar todo es hecho un capullo pero ya pues también hay que salir un poquito tomar aire puro CO2 del cuarto aunque mi techo tiene huecos mi calamina tiene huecos así que por ahí puedo respirar un poco de aire fresco pero también le entra la lluvia y el perro que está acá fastidiando que ya varios días lo tengo este perro está hiperactivo ¿qué es acá perro? no se ha desayunado todavía más tarde ya, listo buenos días con todo chicos hoy tenemos que ver el tema de ácidos nucleicos y proteínas ambas moléculas son sumamente importantes ambas moléculas son importantísimas porque van a organizar todo lo que son por ejemplo glúcidos y lípidos ahora nos falta un poquito de lípidos si no me equivoco los lípidos son moléculas muy generales son moléculas de energía a largo plazo los glúcidos de la misma manera solamente que son más polares se disuelven más fácil en agua ya las diferencias entre ambos va a radicar dependiendo de su relación con el agua los lípidos son pues un poquito más menos afines al agua no les gusta el agua así como así como Darlene no mentira mentira no se contesten entre ustedes ya saben ya saben las reglas ya saben las reglas está prohibido conversar entre ustedes vayan a conversar otro lado vayan a conversar otro lado si desean conversar ¿ya? vayan a a conversar otro lado por favor acuérdense que estamos en clase bien entonces como les decía las dos moléculas tanto tanto los lípidos como los glúcidos son moléculas que tienen sus funciones bien marcadas ¿no? sus funciones en cuanto a la energía por ejemplo función estructural por ejemplo ¿no? también tienen sus funciones bien hechecitas por ejemplo transporte ¿te acuerdas cuando veíamos que un glúcido chiquito se formaba en la hoja y luego ese glúcido chiquito se iba a un tallo a un tubito ¿no? y se almacenaba bueno ahí cumplía la función de reserva luego los glúcidos también servían para energía estructural cuando se pegaban en la pared y así entonces los glúcidos suelen ser moléculas que son algo versátiles algo pero un glúcido es una molécula muy monótona un glúcido es una molécula muy aburrida por así decirlo porque un glúcido grande como el almidón está formado por millones de glucosas millones de glucosas o sea es algo vamos a ver por acá un glúcido va a ser una molécula que tiene un glúcido va a ser una molécula que tiene algo acá algo acá algo acá algo acá ¿no? y estos cuatro por ejemplo hemos hecho un glúcido de cuatro unidades un polisacario de cuatro bueno tetrasacario ¿ya? todas estas cuatro bolitas son lo mismo y entonces si yo agarro esta de acá y la coloco acá y esta de acá la coloco acá hago un intercambio permuto las unidades del glúcido sigue siendo la misma cosa sigue siendo exactamente lo mismo porque los cuatro son iguales entonces chicos en un glúcido el orden ¿importa o no importa chicos? ¿el orden importará o no importará en un glúcido? en una cadenita según lo que te he dicho si yo cambio este de acá y cambio este de acá y sigue siendo exactamente lo mismo sigue siendo exactamente lo mismo no importa ¿verdad? claro porque si permutamos cosas no hay alteración no importa no importa o sea no tiene ninguna importancia igual en los lípidos los lípidos son así CHH 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 también si agarra un CHH y lo cambio por otro CHH sigue siendo la misma cosa no importa el orden entonces son moléculas que sirven así en conjunto si yo agarro un glúcido un almidón por ejemplo de 17000 glucosas y lo parto y ponle 18000 para que sea más fácil tengo un glúcido de 18000 glucosas y lo parto a la mitad tendré 9000 glucosas acá y 9000 glucosas acá el de 18000 glucosas se llama almidón y el de 9000 glucosas también se llama almidón porque ni siquiera importa tanto la cantidad suficiente con que sean varios ya no hay algo totalmente establecido no es una molécula exacta es como que dijera una gota de agua cuando tú partes una gota de agua tú que obtienes medias gotas de agua existen existirán medias gotas de agua no porque cuando tú partes una gota de agua te salen dos gotas de agua más chiquitas pero te salen y cuenta como gota de agua igualito acá si yo tengo un almidón gigante y lo parto obtengo dos almidones chiquitos entonces debes entender que ni el orden ni la cantidad son cosas estrictas en los glúcidos o sea es algo que no que no que no que no logra ser algo totalmente estricto totalmente determinante para poder hablar de los glúcidos en las moléculas que vamos a ver el día de hoy esto cambia el orden y la cantidad que haya si influye en el comportamiento de la molécula o sea la molécula va a seguir siendo lo mismo pero su función puede cambiar su estructura puede cambiar lo que nos quiere decir puede cambiar entonces por ejemplo ese es el ejemplo que les daba siempre a los chicos es como el idioma el lenguaje recuerden chicos el lenguaje es algo natural el lenguaje todos tenemos algún tipo de lenguaje no me refiero solamente a los humanos todos los seres vivos nos comunicamos de algún otro modo en el caso del lenguaje el lenguaje mide cosas mide patrones por ejemplo un lenguaje conocido es el lenguaje del código morse donde si yo te pongo esto por ejemplo puntito rayita puntito y si yo te pongo puntito perdón rayita rayita puntito pregunta ¿significará lo mismo esto o no? ahora en el código morse ¿significará lo mismo? obviamente que no pues el código cambia ¿qué significará? no tengo idea ya luego lo googleas si quieres son letras diferentes pero no no significa lo mismo ¿y por qué no significa lo mismo si ambos están formados por dos rayitas y un puntito? ¿qué es lo que ha variado y que le está dando una parte determinante a la información que puedes encontrar dentro? el orden ¿ya? a esa palabra orden perfecto le vamos a poner un nombrecito especial ¿ya? a esto se va a llamar secuencia la secuencia ¿ya? la escritura no la escritura es la misma hijo o sea acá es rayita y acá es rayita 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 el puntito también es igualito que el puntito de acá solamente que solamente está cambiando el orden ¿ya? entonces el orden en el orden está la información ¿no? que quieras eso yo puedo tener los mismos componentes para algo pero si yo le cambio el orden a las cosas la información que contiene cambia lo mismo aplicamos para el código binario si yo tengo un comando en un programa ¿no? y coloco el 1 0 0 0 0 1 0 0 y ahora coloco otro comando que sea el 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 3 6 ahí está listo si yo coloco estos comandos chicos ¿significará lo mismo o no? los dos comandos para un programa a pesar que estoy usando lo mismo unos y ceros con la misma escritura ¿pero significará lo mismo? para el programa obviamente tú no lo vas a entender yo tampoco lo voy a entender ¿qué hará en cada programa? ya se verá ¿no? ¿pero significará lo mismo si yo agrego este código a un programa? no pues ¿por qué? porque la información ¿dónde está? repito ¿dónde está la información? en el orden de los componentes ahí está en el orden no en el mismo componente sino en el orden de los componentes si yo te doy el alfabeto ABCDEFGHIJK ¿obtienes información o no? si te doy ABCDEFGHIJK ¿estás obteniendo información o no? no hay pues información ¿qué cosa se te viene a la mente si yo te digo todas esas secuencias ABCDEFGHIJK pero no hay información no hay algo que se te venga a la mente lo probamos con el lenguaje ¿ya? por ejemplo si yo te escribo el comando A el comando R el comando R el comando O y el comando Z ¿ya? entonces ¿qué se te viene a la mente? ah ya se te viene a la mente tu bolsita que diga que acá costeño ¿no? costeño bien graneadito una señora que tenga su saco en el mercado y que tenga acá que diga grandote arroz la paisanita no sé cualquier cosa hay algo hay una secuencia de comandos que son las letras en este caso y que sí tienen información ¿pero por qué tienen información? porque están en un orden específico porque si le cambiamos el orden cambia el orden ahora modificamos las posiciones colocamos el primero el último el otro para allá el otro se queda el otro para allá y el otro para allá nos quedaría Z O-R-R-A ahora pregunta ¿se te va a venir a la mente tu bolsita de arroz? no pues ahora lo que se te viene a la mente es de repente un animalito si eres un animalito ahí está un animalito hembra ¿no? ya está o de repente se te viene a la mente pues la que te quitó a tu ex ¿no? tu amiga esa que para por ahí en el buen sentido porque ahí esta palabra tiene su connotación de mal sentido ¿no? cuando lo dices como insulto o en el buen sentido cuando la dices a tu amiga ¿no? va por ahí igual que la palabra perra ¿no? ay que perra eres amiga eres un increíble o sea tiene sus dos sentidos ¿no? depende como lo digas ya está pero básicamente chicos la información ¿dónde está? la información va a estar en en el orden de los componentes ¿sí? no sé si me estoy dejando entender yo puedo tener un montón de cosas pero si yo los acomodo de modos diferentes voy a obtener cosas diferentes en estas dos moléculas que vamos a ver hoy día el orden importa y mucho por ejemplo en el código morse importa el orden de los puntitos y rayitas en el código binario importa mucho el orden de los unos y ceros en el código del lenguaje español importa mucho el orden de las letras y en el código que vamos a ver hoy día en el lenguaje que vamos a ver hoy día importa un montón el orden de los nucleótidos para el primer lenguaje y le importará mucho el lenguaje de los aminoácidos para el segundo lenguaje ¿cómo se llama? el primer lenguaje que vamos a aprender se va a llamar el lenguaje de los ácidos nucleicos ácidos nucleicos y el segundo lenguaje que vamos a aprender se va a llamar el lenguaje de las proteínas chicos y una preguntita ¿cómo se llama ¿cómo se llama este el proceso de cambiar de lenguaje? o sea si yo quiero cambiar de esto por ejemplo perdón si yo quiero cambiar del español al inglés ¿cómo se llama esa actividad? ¿cómo sería ese verbo? yo quiero cambiar del español al inglés traducir ¿no? traducir claro traducción es un verbo aprender un nuevo idioma bueno ¿cómo verbo? un traducir ya está ¿y cómo se va a llamar al hecho de cambiar del idioma de las proteínas al idioma de los ácidos nucleicos perdón al revés el idioma de los ácidos nucleicos al idioma de las proteínas siempre en ese orden ¿cómo se va a llamar esa actividad? traducción también traducción así se le llama el proceso de intercambio de moléculas claro porque justamente 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 estamos hablando de lenguajes y ahora ¿cuál es lo especial de este lenguaje? es que en ese lenguaje estamos escritos nosotros como seres vivos estamos escritos chicos nosotros o sea tú eres como un programa de computadora pero eso es que más o menos te loquea la matrix un poquito ¿no? la matrix obviamente la teoría de la matrix es que vivimos en una simulación es una soncera ¿no? totalmente ha volado ya no sé que se han metido los que han pensado eso pero en parte 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 intentando rescatar lo más que se pueda de esa idea en parte nosotros estamos escritos en un lenguaje y eso te hace pensar de que estamos programados ¿no? ahora solamente ¿en qué lenguaje? cuando tú ves la matrix la introducción de la película te salen unos y ceros unos y ceros verdecitos mientras un pata se dobla como araña ¿no? se dobla para atrás ahí neo y el otro cero cero aparece ahí ya solamente que no vamos a usar unos y ceros ¿qué vamos a utilizar? dos lenguajes primer lenguaje de los ácidos nucleicos ¿y cómo se llamaba las letritas de los ácidos nucleicos chicos? las unidades de los ácidos nucleicos nucleótidos de los ácidos nucleicos ¿y cómo se llaman las letritas de las proteínas? a amor no a arroz tampoco ¿cómo se llamaba? aminoácidos aminoácidos muy bien aminoácidos muy bien perfecto ya está esos van a ser nuestros nuestros lenguajes cada uno con sus tipos de letras aminoácidos y este nucleótidos obviamente hay que guardar la información que va a que vamos a tener en una forma compacta nosotros tenemos muchas cosas que hacer muchas actividades que hacemos tenemos información que hace que podamos ver que es un montón de por sí tenemos información que hace que nos podamos mover tenemos información que hace que podamos recordar tenemos información que nos hace tener un tamaño tenemos información todo lo que tú eres está escrito en secuencias en orden en un lenguaje ¿ya? ahora ¿qué te conviene? ¿cómo vas a tener toda la información? un lenguaje muy grande un lenguaje muy pequeño debes entender el formato donde vas a guardar ese lenguaje tiene que ser un formato pequeño ya el formato más pequeño es este de acá este de acá el de los ácidos nucleicos o sea yo voy a guardar un orden de cosas acá pero la molécula de por sí va a ser más más chiquita y me conviene pues tener porque la información que yo tengo es demasiada tú tienes un montón de cosas y es demasiada información ah te conviene guardarlo todo acá todo te conviene guardarlo acá es como y ahora y ahora y las proteínas bueno también es un orden es un orden más funcional ahorita vamos a ver a qué me refiero con un orden más funcional pero las moléculas de las proteínas son más grandes son mucho más grandes entonces no te conviene guardarlos te conviene armarlos ah y cómo lo vas a armar traduciendo pues te acuerdas que tenías que traducir la traducción entonces lo que vas a hacer es como ser vivo es tener la información en el lenguaje de ácidos nucleicos o sea en nucleótidos y cuando necesites proteínas traduces los ácidos nucleicos y armas las proteínas y ya la proteína servirá para algo que yo te diga más adelante pero por ahora entiéndelo así las proteínas no siempre están o sea están en todos lados sirven para todo pero antes de que se necesiten no están para yo poder tenerlas tengo que sí o sí tener mi ácido nucleico que será el ADN por ejemplo el ADN es el más conocido de los ácidos nucleicos yo con mi ADN traduciéndolo podré formar proteína y ya las proteínas serán moléculas más grandes pero que tienen otras características que lo vemos más adelante ya listo más o menos esa es la introducción de esta parte chicos es una pasada esto esto es una locura o sea entender el lenguaje de la vida es complicadísimo y hay que hay que remitirlos al hecho de que la realidad va a superar la ficción vas a ver vas a ver que somos como medio robotsitos bien comenzamos entonces este de acá será un ácido nucleico ácido nucleico ya ahí está ¿cómo se llama cada unidad del ácido nucleico chicos te acuerdas cada letrita nucleotido ¿ya? el nucleotido ¿ya? no te olvides por ejemplo mira en este lado de acá vamos a borrarlo acá 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 nucleotido ya está en este lado de acá ¿cuántos nucleotidos encontramos? mira acá hay uno acá hay dos mira te das cuenta que en cada puente hay uno hay uno dos tres cuatro cinco seis y siete siete en una de las cadenas ¿no? y acá obviamente en la otra también hay siete uno dos tres cuatro cinco seis siete entonces en el total este nucleotido de acá tiene catorce perdón este ácido nucleico tiene catorce nucleótidos este ácido nucleico tiene catorce nucleótidos ¿ya? al frente siempre hay dos entonces y esto tiene un nombre se llama el ADN ya sabes que el orden va a importar y este de acá será la proteína pero no lo vemos así lo veremos de otra manera más adelante ¿ya? vamos avanzando entonces vamos a rayonar acá comenzamos con los ácidos nucleicos a ver primero lenguaje ¿ya? ácido nucleico ácido nucleico a ver dale la unidad ¿cómo se llamaba? nucleotido muy bien unidad nucleotido unidad dos puntos núcleo te voy a acomodar bien esto porque se ha escrito chuequísimo ahí está mejor ácidos nucleicos la unidad se llama nucleotido ¿profesor va a dibujar? sí ah ok para que vean ya saben yo siempre lo hago así para que vean lo que quiero que vean porque si le pongo toda la imagen completa se me van a perder por ahí por pedacitos por ahí yo quiero que vean algo en específico primero ¿ya? listo entonces por ejemplo ¿cómo se llamaba este ácido nucleico? este de acá que vimos hace rato tenía tres letritas ¿te acuerdas? ADN ADN ahí está el ADN el ADN es el ácido nucleico más conocido que puede haber ¿ya? y ahora chicos debemos entender algo la funcionalidad del cuerpo o sea mira yo tengo una célula que esté en el páncreas por ejemplo ¿ya? entonces si la célula está en el páncreas ella va a formar una molécula una molécula llamada insulina insulina ¿ya? yo tengo en el riñón otra célula vamos a coger un páncreas por acá tengo en el riñón otra célula que va a liberar por ejemplo la adrenalina la adrenalina ¿ya? yo tengo en las glándulas salivales por ejemplo van a liberar la sustancia llamada amilasa amilasa yo tengo en los músculos las proteínas que hacen que mi músculo sea más fuerte que se va a llamar actina por ejemplo actina ¿ya? entonces ya sí podemos continuar todo el día haciendo cosas que el cuerpo hace que el cuerpo libera que el cuerpo utiliza ¿ya? listo pero entonces para poder cada parte del cuerpo arma esto ¿no? por ejemplo el músculo arma actina la glándula salival arma amilasa la glándula suprarrenal o el riñón arma adrenalina el páncreas arma insulina pero ¿cómo lo arman? necesitan información ¿ya? y toda esa información está contenida en la molécula del ADN ¿ya? entonces el ADN tiene segmentos debes entender que el ADN tiene segmentos segmentos para cada uno de esas cosas que les estoy comentando acá ahí está que serán por ejemplo este segmento de acá este segmentito de acá tiene información para formar actina este segmentito de acá o sea que hay pedazos ¿no? tiene información para formar amilasa este segmento de acá es más chiquito la adrenalina este segmento de acá tiene información para formar adrenalina y este segmento de acá tiene información para formar insulina y ahí tenemos nuestros segmentos mira tenemos varios segmentitos en el ADN entonces chicos te conviene que el ADN sea una molécula manejable porque ahí vas a albergar toda la información de todo lo que van a ser las células en todo el cuerpo o sea, quiere decir que todo este ADN, todo el ADN todo el ADN, todo, todo, todo grandote va a estar dentro de cada célula dentro de cada célula ahí adentro, si por uno fuera porque no entra pero va a estar dentro de cada célula todo completito pero una pregunta chicos ¿cada célula utilizará todo el ADN o solamente lo que necesita la información que necesita? es como si te preguntara ¿la insulina formará amilasa o no? no pues no porque no es su trabajo o sea, la insulina tiene en su ADN porque el ADN está completo dentro dentro de la insulina dentro de la célula del páncreas ahí está la información o sea, el páncreas tiene la información para formar insulina y si la usa el riñón tiene la información para formar adrenalina y si la usa las glándulas salivales tienen la información para formar amilasa y si la usa la célula muscular tiene la información para formar actina y si la usa pero el páncreas tiene la información para formar actina pero él no la usa o sea, de que tiene la información completa todos tienen la información completita todos tienen una copia del ADN completito todos, 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 todos pero no se va a utilizar todo exacto solo lo que se necesita solo a lo que está destinado a armar eso es como si yo te dijera yo tengo acá el gran libro un gran libro el manual de manuales el manual de manuales acá el wiki who wiki who como se pronuncia no sé acá está wikipedia no sé todo pero wikipedia en forma de manuales hay manual por ejemplo manuales para cómo cómo cocinar ahí es un recetario de cocina hay un manual de cómo ensamblar computadoras hay un manual o sea en todo este gran libro hay un manual de cómo por ejemplo arreglar carros acá hay un manual de cómo trabajar con melamina acá habrá un manual de cómo ser un buen herrero por ejemplo acá habrá un manual para que aprendas inglés acá habrá un manual o sea todos los manuales están acá esto es como el ADN el ADN y acá por ejemplo hay un carpintero carpintero pregunta el carpintero tendrá que agarrar la parte del manual para poder este formar armar computadoras o no sí sí el carpintero va a armar computadoras no 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 obviamente si estás buscando tu computador está malograda y estás buscando un carpintero como que algo no cuadra bien ahí como que ya bien entiendo porque se te malogra la computadora ya ves no pues el que va a usar el manual de melamina por ejemplo ya el que va a decir ah ya voy a armar un ropero de melamina armar melamina armar con melamina con melamina va a utilizar esa parte del manual si vas a ver por ejemplo un chef un chef que va a utilizar el chef un manual de recetas profesor las recetas el manual de cocina claro no lo vas a ver forjando algo soldando no lo vas a ver soldando el chef claro que no entonces él tiene su información tienes por acá por ejemplo al 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 ingeniero de sistemas al ingeniero de sistemas lo verá pues el ingeniero de sistemas armando su mesita no sus planillas tal vez profesor computadoras perfecto el ingeniero de sistemas se encarga del ensamblaje de computadoras todo eso ya está él arma todo eso cada uno tiene su función pero pregunta yo te pregunto si estamos haciendo la analogía el carpintero tendrá las recetas de cocina o no las tiene si él tiene el libro si tiene no si las tiene el libro recuerda que el libro lo tiene completo si tiene las recetas pero la usa o no la usa no la usa no la usa porque el carpintero no está diseñado o sea él en su casa tiene un montón de madera que va a cocinar árbol la leña madera que cocine claro como castor como polía como polía no es comiendo madera entonces no pues él no o sea tiene la información de cómo cocinar porque él tiene el libro el gran manual él lo tiene completo pero él va a buscar la sección de carpintería porque todo lo que tiene alrededor es madera y con eso va a poder armar sus melamines o poder armar sus mueblecitos sus roperos todo bacán el chef en su cocina que tiene en su cocina tiene verduras este fideos arroz carne todo eso todo eso como de condimentos todo y él no no va a agarrar y va a empezar a leer cómo armar una computadora pues porque de por sí no tiene los materiales y no es su trabajo si le dice un chef él va a tener que agarrar la sección del gran libro de manuales y ahí va a encontrar la zona ah mira acá dice cómo cocinar una paella por ejemplo ya agarra y busca sus materiales y empieza a armar 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 y arma su receta utiliza la información de receta de comida y arma su comida porque esto ya es funcional acá que arma acá va la mesita la mesita porque esto es funcional porque la mesa sirve porque el ingeniero dice más que arma arma la computadora porque esto sirve el músculo que arma arma la actina porque esto sirve la granula salival que arma arma la milaza para romper la comida porque esto sirve el riñón que arma arma adrenalina porque esto le sirve al cuerpo para estar alerta el páncreas que arma arma insulina para poder bajar el azúcar en la sangre porque esto sirve chicos estas últimas partes de acá son todas las cosas que sirven pero pregunta yo con qué tuve que armar esto que está acá de dónde saqué la información para armar esto que está acá ya vamos arriba vamos arriba hasta que te me pierdas de nuevo de dónde saqué la información para armar la computadora del manual perfecto de dónde saqué la información para armar la comida del manual del manual de dónde sacaré la información para armar la actina manual en este caso ya estamos acá abajito quién es el manual el ADN el ADN el ADN ya muy bien necesito que entiendas eso por eso te digo y ahora el ADN que tiene tiene información pues y la información en dónde está en el orden de qué en el orden de los nucleótidos te acuerdas que habíamos hablado de que conforme tú acomodes cosas en diferente orden las cosas cambian igual acá conforme tú acomodes nucleótidos de diferente manera las cosas cambian ¿no? por ejemplo una persona a ver por ejemplo acá hay un pigmento en la piel bueno porque una carita una carita una carita y hay un pigmento en la piel que se llama la melanina melanina ¿ya? entonces ¿qué pasará con la melanina? mientras más melanina produzcas más oscurito eres mientras menos melanina produzcas más clarito eres entonces ¿qué pasa con la melanina? ah bueno las células del cuerpo de la piel tienen que formar la melanina ¿y cuántas melaninas van a formar? ah la información la tienen en el ADN y por eso pues si tu papá es morenito y tu mamá es morenita y tienen su ADN que dice que le dice en el manual produce un montón de melanina pues cuando ellos tengan un hijo probablemente también les salga oscurito porque le van a dar el ADN en la reproducción dentro del espermatozoide hay un montón de ADN dentro del óvulo hay un montón de ADN se fusionan y las células que van saliendo tienen la información que van a formar un montón de melanina y el niño te va a salir probablemente oscurito esto lo llamo la herencia chicos lo que pasa de generación a generación es esto la información los manuales que sabes que pueden ir variando uno con otro ¿no? sabes que pueden ir modificándose dependiendo de como sea ¿no? por ejemplo la comida te puede salir un poquito más salada y en algunos lugares está bien ¿no? la mesita te puede salir un poquito más lisa o con un color diferente dependiendo de la madera que vayas a utilizar ¿no? las computadoras te pueden salir con no sé con un cooler master para que te enfríe más dependiendo del lugar donde vivas o sea si vives en un lugar muy caluroso vives no sé en España por ejemplo que hace un calor ahí de la patada tu computadora debe tener una cantidad de ventiladores importantes ahora si vives en el polo norte le vas a poner ventiladores no tiene sentido ¿y eso por qué cambia? porque cambia el ADN porque el ADN puede ir modificándose y bueno el cambio del ADN puede ir cambiando por evolución muchas generaciones se van eliminando se van corrigiendo se van cambiando y así funciona esta es la información genética el orden de los componentes hará que nosotros formamos diferentes sustancias ahora chicos una cosita más una cosita más lógico muy lógico ya estamos casi terminando la intro esto que está acá voy a colocarlo en verde esto que está acá ¿por qué se caracteriza? ¿qué es lo que tiene de diferente con el manual? eso que está encerrado en verde manual ¿qué puedo hacer con la mesita? ¿qué no puedo hacer con el manual? ¿qué puedo hacer con la comida? ¿qué no puedo hacer con el manual de recetas? ¿qué puedo hacer con la computadora? ¿qué no puedo hacer con el manual de cómo armar computadoras? ¿qué puedo hacer con ello? ¿qué puedo hacer exacto lo que nos dice lo que nos dice Jair darle una función usarlo utilizarlo exacto o sea mira si tú tienes hambre tú tienes hambre tú vas a comerte el manual de comida vas a comerte el manual no tiene lógica en el manual está la información de cómo vas a armar tu comida pero no vas a comerte el manual si tú quieres poner tus cosas sobre un lugar necesitas obviamente una mesa no vas a poner tus cosas sobre el manual pues no te va a aguantar nada pero si tú sabes leer el manual podrías armar una mesita lo mismo para la computadora entonces chicos estas moléculas que están acá se caracterizan por qué para que sirven porque sirven para diferentes cosas porque tienen funciones por ejemplo la mesita ¿para qué sirve? ayúdame ayúdame ¿para qué sirve la mesita? una mesita dale cualquier cosa dime para poner los libros poner libros la comida ¿para qué sirve? para comer comer computadoras ¿para qué sirve? estudiar estudiar informática lo que sea la actina ¿para qué sirve? para contraer el músculo la milasa ¿para qué sirve? para formar la saliva que va a degradar comida el bolo alimenticio la adrenalina tú sabes esto ¿para qué sirve? para la situación de emergencia emergencia muy bien la insulina ¿sí sabes para qué sirve la insulina? dímelo 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 ¿qué regula? el el azúcar el azúcar perfecto para regular el azúcar ¿no? regula el azúcar la melanina ¿para qué sirve? te lo dije ¿color de piel? para darte colorcito color de piel color de ojos color de cabello todo está regulado con la melanina chicos básicamente todo lo que está encerrado en verde se caracteriza porque funciona porque tiene diferentes funciones esto se usa y esa es la y esa es la cosa todo lo que está encerrado en verde se usa ahora ¿qué cosa será esto lo que está en verde? son las proteínas son las proteínas entonces te pregunto chicos ¿cómo se llama este proceso traducción? traducción perfecto traducción porque estoy cambiando el idioma y es que las proteínas también están ordenadas ¿no? o sea si tú vas a cocinar por ejemplo vas a cocinar este arroz con arroz con leche no sé lo que se me ocurra ¿ya? y pones primero este el fuego y pones el arroz y luego le echas agua ya lo malograste pues oye estoy poniendo los ingredientes claro los ingredientes son leche arroz agua una cocina con fuego todo acá ya pero si tú los colocas en mal orden esto no sirve si tú colocas en mal orden en la computadora o sea primero agarras el no sé el monitor ya lo conectas luego pones el case lo cierras y luego vas a querer meter adentro la placa ya malograste la computadora porque la placa se va a dañar chicos si no se hacen orden las cosas las cosas no funcionan por eso está el manual el manual me va a decir no solamente qué poner sino en qué momento poner ese manual lo tiene todo chicos y el ADN es una molécula grandísima 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 que tiene la información de todos los manuales de todo pero tú ya entiendes que cada célula utilizará lo que le corresponda dependiendo de lo que tenga por ejemplo si una célula tiene insulina necesitará tener si una célula va a armar insulina necesitará tener dentro los aminoácidos que armen insulina y cada célula va a tener sus diferentes componentes ya está eso es resumen resumen ya para ver netamente la parte química la parte química y la parte ya del tema un ADN es una molécula muy grande un ADN es una molécula muy grande que tiene la información de todo lo que tú eres que puede ir variando en cada uno de ustedes no puede hacerte a ti por ejemplo más alto más alta más delgado más gordito más robusto ¿no? tu color de piel tu color de ojo también están acá escritos tu nivel de inteligencia por ejemplo tu retención tus gustos tus sueños tus anhelos tus tendencias tus miedos tus fobias todo está acá todo lo que tú eres está acá escrito hay algunas cosas que pueden ir variando ¿no? o sea por ejemplo dos gemelos tienen el ADN igualito pero el contexto hará que algunas cosas se activen más por ejemplo mira si yo tengo que la receta de cocina ¿no? y en la cocina el limón está caro ah bueno voy a utilizar la partecita que no tenga mucho limón o le echaré muy poquito limón las cosas pueden ir cambiando dependiendo del contexto ¿sí? todo está todo está dependiendo del contexto igual no es así yo tengo una persona que tiene el ADN igualito que otra que son gemelos y a uno lo llevo no sé a Noruega y a otro lo llevo a vivir al callado creo que entiendes que por más de que tengan el ADN igual se van a comportar un poco diferentes por el contexto sociocultural que los rodea pero grandes rasgos tienen lo mismo a grandes rasgos es más o menos lo mismo ¿cuándo vas a morir? no, no, no tiene escrito eso no está escrito o sea puedes decir puedes decirte que eres una muy buena una persona muy fuerte tienes un buen corazón tienes buena circulación pero estás feliz caminas y te atropella un carro eso no va a estar escrito no es esto esto es tu información genética no es el oráculo ¿no? este es el ADN no es Reinaldo dos Santos chicos porfa está tus características pero no tu futuro ¿qué voy a decir acá? ¿con quién eres compatible? ¿eres compatible con Capricornio? te voy a decir no pues no seas sano pues hijo olvídate y tu número cabalístico es el 7 no no lo confundan con eso porfa ya me van a me van a dar culi ya vamos avanzando vamos avanzando entonces acá está acá está la información de todo lo que tú eres todo lo que tú eres ¿y cómo está la información? bueno hay varios nucleótidos ordenados de diferente manera nucleótido nucleótido te da tu personalidad antes de nacer las opciones de personalidad que vas a tener no todas o sea ya hay algunas van a ir regulándose algunas van a ir regulándose con el ambiente por ejemplo si tú eres una persona blanquita blanquita y tienes tu ADN de ser blanquito para producir poca melanina a ver vete a la África unos 10 años por ejemplo Ariana Grande ¿te acuerdas cómo era Ariana Grande? blanquita blanquita nació blanquita se metió a una cama de bronceo y ahora está negrita o sea se puede cambiar un poquito esto al final un poquito esto pero el ADN no tanto pero esto de acá cómo se arma al final puede ir modificándose un poco o sea no es totalmente estricto al menos esto el ambiente influirá en cómo se arma bueno vamos avanzando en el ADN está toda la información sí más o menos sí la personalidad sí está más o menos escrita listo entonces vamos avanzando en el ADN está toda la información de todo lo que tú eres todo lo que utilizas todo lo que vas a armar ya sabes es grandísimo y cada celular lo tiene completo lo que tengo que hacer es agarrar un pedazo primero lo voy a copiar porque debes entender ahorita que no tengo que cortar el ADN lo abro lo copio y luego que lo copio ya ahora sí lo traduzco y ya cuando lo traduzco ahora tengo por ejemplo si es una célula muscular tendré mi actina y eso permite que se contraiga igual acá abro otro pedazo de ADN lo copio y la copia lo traduzco ya y la traducción ya me forma mi lazo igual acá abro el ADN lo copio y lo copio lo traduzco y formo adrenalina acá abro el ADN lo copio luego que lo copio lo traduzco y luego lo traduzco a insulina y acá el último el ADN copio luego que lo copio lo traduzco y obtengo melanina o sea básicamente desde ADN a proteína pero siempre pasa por el medio de una copia ¿te acuerdas? una copia te lo he mencionado varias veces acá hay una copia de ADN esa copia de ADN tiene nombre se va a llamar ARN muy parecido solamente que tiene unas cositas químicas diferentes la cuestión es que alberga la información ADN ARN proteína ADN ARN la copia lo traduzco y luego obtengo proteínas listo entonces estas moléculas chicos como te das cuenta van a definir todo lo que tu cuerpo va a hacer y no solamente el tuyo la planta también tiene ADN las bacterias también tienen ADN los animales también tienen ADN y tienen todas sus características acá hay pedazos de ADN que no tendremos nosotros que otros animales y tienen por ejemplo los peces tienen un pedazo de ADN que digan el tamaño de sus escamas creo que entiendes que nosotros no vamos a tener ese ADN porque pues no tenemos escamas y así y así cada individuo cada ser vivo tendrá un ADN diferente cada especie y en las especies habrá variaciones como te dije nosotros tenemos información del color de piel si la tenemos pero algunos tienen información color de información de piel un poquito más oscurito otros tendrán el color de piel más clarito y ya eso se irá modificando poco a poco entonces esto es más o menos lo que tenemos que entender chicos el ADN es gigantesco lo copio ARN el ARN lo traduzco y cuando lo traduzco ya obtengo mis proteínas y con esto yo puedo vivir pues porque esto me da las funciones del ADN entonces yo te podría decir el ADN es una molécula que guarda la información el ARN son copias pregunta chicos el ARN será una copia de todo el ADN o solamente de pedacitos del ADN de todo o de solamente pedacitos los que voy a utilizar los útiles solamente una parte claro o sea si yo voy a abrir el ADN por ejemplo para formar actina abre el ADN copio el pedacito que diga actina y ya luego lo llevo a otro lugar lo traduzco y ahí obtengo mi actina no tiene sentido copiarlo todo pues si no vas a armar todo cada célula no arma todo si o no y el ADN es gigantesco ¿cuánto te vas a demorar copiando cada vez que quieras todo? ya está el ADN es una gran molécula que alberga toda la información de lo que tú eres ¿en dónde está la información? en el orden de los nucleótidos no te olvides eso el orden de los nucleótidos es el que te da la información listo abro el ADN en diferentes espacios y en esos espacios saco una copia la copia se va a llamar ARN el ARN también es un ácido nucleico obviamente si estoy sacando copia va a tener unas diferencias chiquititas que lo vamos a ver en un rato y listo ahora el ARN ya lo llevo a la zona de traducción en la célula y la célula con eso armará aminoácidos por ejemplo mira vamos a colocar de nombres ha sido nucleótido nucleótido 1 nucleótido 2 nucleótido 3 nucleótido 4 a ver si yo tengo por ejemplo la secuencia nucleótido 2 nucleótido 3 nucleótido 2 nucleótido 1 nucleótido 4 nucleótido 3 nucleótido 3 ya está por ejemplo esta secuencia haría que yo forme actina haría que yo forme actina si yo le cambio el orden acá pongo 2 y 1 y acá pongo 1 y 2 ¿me saldrá igual la actina o ya me saldrá otra cosa? diferente diferente ¿no? porque te acuerdas que en el orden está que la información funcione bien o incluso en algunos casos si te sale actina pero no funciona bien o sea es como una comida mal preparada ¿no? o sea puedes meter los mismos ingredientes pero si no lo colocas en el orden correcto en el tiempo correcto no te vas a ver bien y no tiene el gusto igual la idea es hacerlo bien la idea es que todo salga bacán entonces vamos a dejarlo originalmente así así estaba ya y que es este de acá saco copia a ver sacale copia facilito pues facilito 2 3 2 1 4 3 y 3 ya está chicos esta información es exactamente la misma o es diferente información igual igual ¿no? claro pero hay algo que se nota un poquito diferente ¿qué cosa notas diferente? hay algo que está un poquito diferente algo que ha cambiado el tamaño del 2 el 2 ¿no? el tamaño del 2 y la forma más o menos es como si yo hiciera por ejemplo acá vamos a hacerlo acá mejor ¿ya? mira ¿sí? pongo el 4 acá así y acá pongo el 4 acá así ya está ahora sí ya el 2 regresa lo igualito como estaba ya para que no te equivoques uy qué bonito qué bonito me está quedando este ejemplo a ver pregunta ¿la información es la misma o es diferente información? diferente ¿diferente información segura? 2 3 2 1 4 3 3 2 3 1 2 4 3 la información es la misma ¿sí? claro porque el orden se mantiene solamente que acá hay un pequeño cambio acá hay un pequeño cambio pero más que todo es un cambio en estructura pero chicos el 4 sigue siendo 4 el 4 sigue siendo 4 solamente que hay otro tipo de 4 es como si tú agarraras un documento Word ¿no? vamos a probar acá a ver voy a escribir por acá mamá así mamá y esto lo escribo con Times New Roma Times New Roma Times 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 que es más elegante ¿no? a eso también ahora agarro lo mismo y lo copio bajito y ahora lo escribo con Comic Sans Comic Sans Comic Sans Comic Sans Comic ya está ya listo pregunta ¿dice lo mismo o no dice lo mismo? ¿es lo mismo o no es lo mismo? sí pero la fuente cambia un poco ¿no? algo así pasa con el ADN y el ARN algo así pasa con el ADN y el ARN el mismo lenguaje significará lo mismo pero la fuente va a cambiar un poquito o sea si yo te pongo una A que sea así por ejemplo una A que sea así una A que sea así ¿será lo mismo que colocar una A que sea así en cuanto a información? sí sí ¿no? porque ambos son A te lo vas a leer igual pero en cuanto su forma cambia un poquito en cuanto a información equivale exactamente a lo mismo pero en cuanto a forma cambia un poquito en los nucleótidos pasa algo así ¿ya? mira en el ADN tú vas a encontrar cuatro nucleótidos el primer nucleótido se llama adenina el segundo nucleótido se llama guanina vamos a colocar su nombre por acá adenina el segundo se va a llamar guanina el tercero se va a llamar citosina y el cuarto se va a llamar timina algo así como está acá ¿no? este sería la adenina este sería la citosina este sería la adenina este sería la la guanina este sería la timina este sería ¿cuál es el 3? citosina citosina estamos intentando reemplazarlo yo lo he puesto así ¿no? que este de acá sea el 3 que este de acá sea el 2 que este de acá sea el 1 y este de acá sea el 4 ahí está pero este es para el ADN ADN para el ARN las cosas cambian un poquito entonces acá 2 2 ya tiene adenina perfecto acá 3 tiene citosina perfecto el de acá va a tener 2 ya el de acá también es adenina perfecto acá tiene 1 acá va a tener guanina y el 4 el 4 el de acá es el 4 timina pero acá hay otro tipo de 4 así este 4 lo llamaré uracilo uracilo y este va a ser una U y este de acá será 3 C también 3 C ya está entonces básicamente los nucleótidos los nucleótidos que están acá abajito todos los nucleótidos son muy parecidos a este oye pero ha cambiado oye alguno me voy a decir sí profe porque acá es T y acá es U son diferentes bueno pero como te digo la T y la U es como si fueran este 4 y este 4 y este 4 de acá o sea para nosotros es complicado entenderlo porque la T y la U en nuestro lenguaje es diferente pero en el lenguaje de los ácidos nucleicos la T y la U es equivalente a decir un 4 así y un 4 así que ambos valen lo mismo solamente que la forma es diferente le pusieron un nombre diferente pues caballeros que vamos a hacer entonces lo que está acá en ADN es exactamente lo mismo que está acá en ARN pero alguno de nuevo te repito algunos me dirán profe si acá es T acá es U ¿cómo va a ser lo mismo? y es que yo te repito T y U es como si yo te dijera 4 y 4 es como si te dijera las A que te dije no es como si fuera esta A y esta A ¿no? o sea son morfológicamente en su forma es diferente pero en cuanto a significado es lo mismo igual con la T y la U en cuanto a significado de T y U son lo mismo solamente que el T pues es un poquito más larguito U tendrá otros nitrógenos por otro lado pero en cuanto a información equivale a exactamente lo mismo cuando se lea se va a leer igualito es solamente esa cuestión entonces primera pregunta chicos si yo encuentro si yo encuentro en el ADN si yo encuentro en el ADN perdón si yo encuentro en una molécula la letra U automáticamente ¿qué va a ser? va a ser ADN ARN o proteína la U automáticamente tienes que pensar que tiene que ser ARN pues porque ¿dónde está la U? en el ARN oye pero si por el contrario yo encontrar a T ¿qué cosa tiene que ser? ADN ADN claro oye si yo encontrar a A ahí sí no puedo saber pues porque los dos tienen A si yo encontrar a G no puedo saber porque los dos tienen G si yo tengo C no puedo saber pues porque los dos tienen C pero una diferencia es importante poder notarla de que uno tendrá T y el otro tendrá U lo que te repito equivalentemente hablando de información es exactamente lo mismo pero vamos que los nombres si la molécula es un poquito diferente en cuanto a información es lo mismo pero en formas es diferente ya está vamos avanzando ahora sí y ahora ¿qué es lo que va a ser una molécula que va a ser acá adentro que va a ser la traducción? primero si yo quiero hacer traducción ¿a quién tengo que agarrar? ¿al ADN o al ARN? ¿a quién tengo que traducir? ¿de ley? ¿al ADN o al ARN? ADN ¿segura? porque recuerda que el ADN es gigantesco y no lo puedes partir porque si lo partes pierdes el orden si tú vas a traducir tienes que traducir completo ¿vas a traducir completo el ADN? claro no se puede porque es muy grande tienes que traducir al ARN ¿por qué el ARN? porque el ARN es una copia de un pedacito del ADN y recuerda cada célula no ocupa todo cada célula ocupa solamente un pedacito un pedacito un pedacito un pedacito entonces agarro mi ADN primero lo abro copio y saco mi ARN ¿cómo me doy cuenta que es ARN? es uracilo ¿le saco copia a todo? no le saco copia solamente al pedacito que uso ¿ya? vamos a hacer por acá algo chiquito por ejemplo yo tengo acá mi ADN grandote ahí está mi ADN grandísimo ahí está listo ¿y qué es lo que voy a hacer acá? ¿cómo sé que es ADN? tiene adenina guanina citosina y timina timina ¿ahora qué es lo que voy a hacer? ya lo abro y acá saco una copia de uno de los pedacitos saco una copia de un pedacito acá está este pedacito nomás este va a ser adenina guanina uracilo citosina citosina uracilo adenina ahí está me doy cuenta que es ARN porque tiene el uracilo ¿sí o no? U tiene la U ya tiene U es uracilo bien entonces es ARN y ahora este pedacito me lo llevo me lo llevo y este pedacito es el que lo voy a traducir es el que se va a traducir traducir ¿ya? ¿por qué? porque si yo quisiera traducir el ADN tendría que partirlo ¿te conviene partir ADN? creo que entiendes que no porque pierdes el orden ¿no? es como partir una palabra si pierdes una palabra pierdes el sentido ¿no? pierdes totalmente ¿no? el sentido ¿no? por ejemplo yo digo espectáculo espectáculo ¿ya? y si yo lo quiero partir por ejemplo ¿qué pasa? ah me va a quedar algo que no me conviene ¿no? o sea no tiene sentido entonces lo borramos igual el ADN es gigantesco ¿lo vas a partir? no lo vas a partir ¿no? malogras todo es que lo que haces solamente sacas una copia de un pedacito esa copia va a ser ARN acá está y te lo llevas a traducir y ahora entra en la traducción hay una molécula que se llama el ribosoma él es el traductor y él va a leer mira dice acá tiene adenina guanina uracilo citosina citosina uracilo adenina él dice ah ya acá tengo adenina bien si tengo adenina pondré el aminoácido 3 por ejemplo o aminoácido 18 si acá tengo guanina pondré el aminoácido 2 por ejemplo si acá tengo uracilo pondré el aminoácido 7 por ejemplo si acá tengo citosina pondré el aminoácido 9 por ejemplo si acá tengo citosina pondré nuevamente el aminoácido 9 y así y acá voy armando mi proteína y armaré una proteína una proteína completa una proteína gigantesca ¿y qué es esto? esto ya es una proteína que tiene función 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 esto ya funciona esto ya sirve o sea básicamente es todo el proceso que te he contado es interpretar un lenguaje de la vida chicos no te asustes si es que no lo estás entendiendo al completo es difícil entender esto es bien 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 complicado entender esto por el hecho de que estamos intentando entender un lenguaje que debes entender que ni siquiera sabías que existía y ni siquiera algunos tenían el concepto del lenguaje completo pero si tenemos un lenguaje dentro de nosotros un lenguaje que va a partir de moléculas y ¿por qué es un lenguaje? porque tiene un significado pues porque ese lenguaje va a cuando se traduzca a traducirse al final en una molécula que se caracteriza porque tiene una función determinada ahorita lo resumimos todo para que vayas terminando de la otra de las últimas cosas por favor ¿puedo borrar esto? es más rayones que otra cosa así que a ver si puedo borrar ¿sí? sí exacto Jonathan ajá el ribosoma era el que traduce el ribosoma era el que traduce dime Dayana ¿cómo se llama el que traduce ribosoma? ribosoma ajá así justo como como lo puso Nixon en el chat ajá él es el que traduce ¿y qué va a traducir? de ARN a proteína ¿ya? de ARN a proteína ya está listo chicos bien resumimos resumimos a gran escala ¿ya? tenemos dos lenguajes ¿ya? dos lenguajes el lenguaje de los ácidos nucleicos ¿ya? ácidos nucleicos y el lenguaje de las proteínas ¿cómo se llaman las unidades de los ácidos nucleicos? nucleótidos eso es el orden de los nucleótidos me armará algo ¿y cómo se llaman las unidades de las proteínas? aminoácidos 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 listo si yo te preguntara ¿cuál de los dos los ácidos nucleicos o las proteínas ¿cuál de los dos es el que tiene una gran cantidad de funciones ¿cuál sería? ¿cuál es el que sirve para todo? para muchas cosas el que sirve o sea el que lo puede utilizar ajá el que lo puede utilizar ¿cuál es el que puede utilizarlo directamente? las proteínas las proteínas las proteínas claro no te olvides las proteínas se caracterizan porque tienen muchas muchos tipos de funciones muchas funciones muchas funciones ¿por qué? porque ya están armadas ¿no? y entonces ¿para qué sirve el ácido nucleico? oiga sirve para armar proteínas para armar proteínas para armar proteínas pero igual pues no vas a hacer con el ácido nucleico lo que puede hacer con una proteína ¿no? o sea si tú quieres comer tienes que armar comida no te vas a comer el recetario lo que habíamos quedado hace rato sirve para armar proteínas ya está ¿quién era el que armaba proteínas? ¿te acuerdas? es uno gordito ¿cómo se llama? ¿me ayudas Ayana? ¿cómo? ¿cómo se llamaba el que armaba las proteínas? ribosoma el ribosoma es uno gordito es una bolita este gordita ribosoma se llama él es el traductor ya está entonces ¿cómo funciona este proceso? ácido nucleico grandote grandote ahí está ADN en el ADN encuentro cuatro bases cuatro nucleótidos ¿cuáles son los cuatro nucleótidos? las cuatro bases ¿te acuerdas? son cuatro letritas cuatro tipos de letras ¿cuáles son las cuatro letras que encuentro? citosina adenina guanina guanina adenina y timina perfecto y timina no te olvides citosina adenina guanina y timina ahí está donde el que destaca porque es diferente al siguiente a la siguiente molécula que vamos a ver es la timina los demás también lo tienen así que ahí está citosina y timina muy bien ahora chicos hay un complemento especial ojo acá y esta es una pequeña parte que voy a agregar no te lo he contado todavía pero es que el ADN conserva su información bien tranquilita porque hay moldes o sea hay un complemento cada vez que tú veas adenina al frente vas a encontrar una timina cada vez que veas una citosina al frente vas a encontrar una guanina o sea por ejemplo si yo te pongo acá C A G G T A C T A C G A A T hay un complemento o sea y ahí utilizas esto que está acá eso se llama chargaf bueno frente a C siempre tiene que estar ¿quién? G acá pones G frente a A ¿quién tiene que estar? T así y acá pones C y acá pones C y acá pones A y acá pones T y acá pones G y acá pones A y acá pones T y acá pones G y acá pones C y acá T T y A ya sabes solamente estás completando lo que falta ¿no? si acá es C al frente G porque esto me dice esto ¿no? al frente pones G si que es A al frente pones T si acá es G pones C G pones C T T pones A A pones T y así lo vas completando a esto se le llama el proceso de complementariedad esa es una propiedad química del ADN que el ADN se complementa se complementa ya está listo ya tengo mi ADN entonces cosas del ADN que tenemos que saber ¿es grande o pequeño el ADN? grande grande profesor grandísimo porque tiene la información de todo lo que tú eres todo a tu información completa ¿se puede romper o no se puede romper el ADN? no claro no debería romperse no debe de que se puede se puede romper ¿no? pero por ejemplo cuando tú comes rompes ADN pero vas a romper el ADN lo que estás comiendo pero no o sea si una célula trabaja completa y está viva y está funcionando bien no se rompe genial lo que sí se abre ¿cómo se abre así? pues mira mira vamos a abrir el ADN este es ADN ya sabes ADN el ADN lo abrimos lo abro así un panzón ahí mira y acá continúa ahí lo abrí ahí está así ¿no? así se llama el proceso desnaturalizar entonces ¿qué es lo que voy a hacer? vamos a colocar la cadena azul acá que sería C A G G G acá T A C CTA como el curso G A y ahí continúa ya tengo mi ADN abierto el otro lado chicos ustedes lo pueden llenar ya sabes ¿no? a ver ¿qué colocas acá? ayúdame la G G muy bien la C la C la A A muy bien la T la T la G A A T T C C T T T ya está el complemento para el ADN que es la otra cadena ADN porque el ADN es todo junto lo tienen clarísimo pero recuerda no lo voy a colocar el otro todavía por cuestiones de espacio pero vamos a copiar ahora la copia también se hace con los mismos complementos ¿cómo se llama la copia de este pedacito chicos? ¿cómo se llama la copia? ¿cómo se llama la copia? A ARN ARN perfecto muy bien ARN y ya sabes el ARN lo vas a llenar igualito que lo has llenado el ADN así igualito por complemento con su complemento pero tiene una particularidad ¿cuál es la particularidad del ARN chicos? ¿qué qué qué cosa tenía acá? ¿qué base tenía? la U la U no tenía C G A y U ahí está donde la U era el diferente la U es el 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 que el que hace lo hace diferente entonces me vas a ayudar ya mira entonces frente a G ¿qué debo poner? si esto es un ARN complementa complementa o sea con el que está en circulito complementa C C perfecto frente a G frente a G ¿qué debo poner? C C también frente a T ¿qué debo poner? A no hay problema y frente a A ¿qué debo poner? T claro acá debería ser T pero acá entra ahí el criterio si esto es ARN ¿qué debes meterle ahí? la U ajá y ahí está la diferencia la U ¿acá qué vas a colocar? G G ¿sigue? ah muy bien ¿y el último? U ya está listo ya tengo mi ARN ya C C A U G A U y si te das cuenta ese ARN se parece muchísimo 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 a esto de acá ¿no? C C C A T G A U hasta acá solamente que cambiamos la T por la U igualito solamente que cambiamos la T por la U listo ya está ahora sí última parte última parte última parte última parte este ARN este ARN este ARN este ARN tiene que irse a un gordito ¿cómo se llama ese gordito? para traducir ribosoma 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 traducción y el ribosoma ya él hace grupitos hay una tabla especial que la tengo por acá ¿por qué te la dejo la diapos? es la tabla que está acá es una tabla especial mira él va a leer de tres en tres o sea por ejemplo mira vamos a a ver por acá a ver acá está mira por ejemplo si acá agarro el guarro C C A te vas a la tablita así acá está la tablita la tablita C busca por ahí C C ¿a dónde está? C C acá está mira C C acá C y acá me dice prolina ya entonces el ribosoma utiliza esa tabla grandota él va a utilizar la tablita grandota no te tienes que aprender la tabla para nada no te preocupes y acá él va a poner acá prolina prolina que es un aminoácido ese es un tipo de aminoácido la prolina después agarraría UGA vamos a colocar vamos a colocar la otra letra por acá UGA ya ponle que sea serina ponle por acá serina serina y acá deja la serina y acá con los siguientes es más largo obviamente esto un RN no puede tener tan poquitos el ARN perdón el ADN tiene 52 millones de bases y cada ARN tiene entre 17 mil 18 mil bases más o menos así que más o menos te sale una proteína bien grandecita cada uno de ellos son aminoácidos ya tengo mi proteína y con eso mi proteína ya funcionará ¿por qué? ¿por qué funciona? porque está en el orden correcto pues puedo tener muchos aminoácidos sueltos pero si no están en orden no sirven estos ¿y cómo sé que están en orden? ah porque están siguiendo el orden del ARN y sabes que el ARN es una copia del ADN y el ADN si te sirve porque sabes que si lo usaron tus padres y tiene información ordenada y correcta si no sirviera simplemente no hubieras nacido y así se va dando la evolución ¿ya? listo más o menos así funciona la expresión del lenguaje que nosotros tenemos ¿no? por ejemplo acá armo una proteína y esta proteína será la proteína del glutamato por ejemplo el glutamato ¿no? el glutamato es una molécula que se encarga del pensamiento mientras más glutamato tengas más va a ser la formación de pensamientos rápidos ¿no? más ágil vas a ser en tus actividades ahora como te digo nuevamente se puede condicionar esto se va a condicionar conforme vas entrenando así que si realmente una parte es genético a eso que le llamas talento ¿no? y otra parte es esfuerzo ¿no? a eso que le llamas talento es genética nada más que eso genética tiene ciertas condiciones que te favorecen a mejorar tu actividad en algo talento lo llaman algunos ¿no? es genética es netamente genética así que si lo del talento si existe tener predeterminación por alguna actividad si hay pero falta desarrollarlo en algunos casos ¿ya? listo entonces esto es la expresión genética chicos vamos a ver qué cosas encontramos por acá rapidito las proteínas a ver las proteínas ¿para qué sirven? chicos ¿las proteínas ¿para qué sirven? para muchas cosas ¿te acuerdas? ajá exacto para ser creado sin nacer sí ¿no? claro y ahí vas naciendo y teniendo tus características ¿para qué sirven las proteínas? energía ya sí sí pero sí ¿no? en parte sí puede ser puede ser energía otra más porque te puede servir para muchas cosas recuerda si hemos hablado por ejemplo de la insulina ¿para qué sirve? sirve para transporte también garden son perfecto ¿la insulina ¿para qué servía chicos? ayúdeme por favor regular el azúcar regular el azúcar entonces esa es una proteína que sirve eso lo llamo hormonal cualquier cosa que ya me regula cualquier cosa que empiece con regular esa es una hormona ya por ejemplo la proteína que se encarga de regular tu actividad de consumo de nutrientes se llama tiroxina la insulina que tiene que ver con el azúcar la glucosa la somatropina que tiene que ver con el crecimiento entonces ahí se va regulando todo lo que regula lo llamaré hormona otras hay proteínas que almacenan bueno estos no están tanto en los humanos nosotros no solemos almacenar proteínas salvo la ferritina un poquito pero no solemos almacenar proteínas nuestras proteínas no las solemos guardar porque comemos a cada rato pero por ejemplo la leche si tiene el huevo el huevo obligatoriamente debe tener porque recuerda que un ave no tiene cordón umbilical forma al bebé ahí en el huevo y el huevo sale ya no le tiene que dar comida le tiene que dar su bolsa su reserva de comida ellos si agarran proteínas para guardarlas para que sea para la siguiente generación por ejemplo nosotros no tanto como humanos no reservamos tanto pero si hormonas para todos y reserva para la mayoría nosotros no tanto porque comemos siempre también sirven para darnos una piel dura el colágeno por ejemplo la queratina eso que sale en tu pie donde se ve tu callazo ahí por estar todo el día ensapatado con un zapato ahí de tacos que te aprieta ya la queratina se forma se forma más porque la queratina intenta darle más dureza a tu pie y como lo estás rozando pues lo va a hacer más duro y por eso te forma un callo para protegerte un poco queratina colágeno el cabello las uñas la piel los huesos tendones ligamentos todo eso tiene colágeno listo que más defensa también hay proteínas que nos defienden por ejemplo un glóbulo blanco cuando entra una una bacteria lo que sea lo que hace el glóbulo blanco es agarra su ADN copia un pedazo el ARN y el ARN lo traduce en su ribosoma forma una proteína pero ¿qué proteína va a formar? una proteína que va a servir como si fueran unas esposas ¿ha visto las esposas que le ponen a los que son capturados? algo así y él agarra esas proteínas y las lanza a las bacterias y a las bacterias las esposa esas proteínas se llaman anticuerpos esto de acá son como sus esposas de la bacteria tú lo agarras y ya con eso ya la bacteria no se mueve y luego es más fácil matarla entonces sí es más o menos una proteína que en este caso sirve para para defenderte lo hace el glóbulo blanco porque su función es defenderte proteínas motoras claro este es para moverte ¿te acuerdas? las actinas ¿quién formaba las actinas? ¿te acuerdas? si te lo dije ¿qué célula? ¿me se acuerda? lo dibujamos el músculo muy bien Jonathan perfecto muy bien músculo célula muscular la actina y es que tiene que ver con el movimiento pues no mientras más actina más movimiento del músculo habrá mira que tal actina moviéndose ya está y algunas por ejemplo la milasa ¿te acuerdas para qué servía la milasa? ¿te acuerdas para qué servía la milasa? para qué servía la milasa? ¿quién lo liberaba al menos? la salivación perfecto muy bien Jairo y en la milasa en la saliva y a milasa y esa milasa rompe el almidón por ejemplo cuando tú comes pan tu saliva tiene la capacidad de degradar al pan solito romperlo no es agua pura sino que la saliva empieza a romper porque la saliva tiene a milasa ¿no? destruye parte de un tipo de alimentos que ya lo veremos en el sistema digestivo que alimento rompe y eso pero las proteínas sirven también para degradar para armar para diseñar todo 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 con moléculas de proteínas porque las proteínas como te das cuenta chicos sirven para todos para toda para cualquier actividad ¿no? obviamente diferentes proteínas una proteína para algo otra proteína para algo otra proteína para algo otra proteína para algo y así diferentes proteínas ¿no? listo sobre los ácidos nucleicos ya sabes que tenemos el nucleótido ya sabes que tenemos las bases adenina guanina citosina timina si eres ADN y uracilo si eres ARN acá está mira ahí en el tablito está todo mira ADN dos cadenas y tiene timina citosina guanina y adenina y acá el ARN es una cadena nomás te acuerdas porque era una copia ¿no? era copia era más chiquito y acá tiene citosina guanina adenina y uracilo ¿no está? hoy tenemos nuestros ADN y ARN del ADN le saco una copia la copia será transcripción hasta ARN y el ARN cuando forma proteína se llama traducción ¿no está? listo y listo chicos con eso hemos terminado la sesión del día de hoy dejo activo tu examen lo dejo abierto hasta las 2 para que lo hagas en cualquier break porfa un segundito que lo aperturo Tim sigue portándose mal no me gusta Tim el enlace se llama for